Con cariño para Nelva y Josefa Peregrinos por el mundo hemos vivido Tratando de hallar el nido llamado felicidad Mil cosechas de dolor hemos cogido Siendo que nuestro cultivo hicimos de amor y humildad Procedero recorrido por querernos Y dos rutas y aún a vernos pero no ha faltado amor Tropezamos pero nunca nos caemos Porque amando no estaremos hasta que lo disponga Dios Varias batallas Varias batallas hemos perdido pero no la guerra Sigamos firmes que algún día la dicha llega Cuando la hallemos nos regresaremos Por esos senderos que fueron dolor Para dejarlos sin fautos recuerdos Mostrar la felicidad que tendremos Ahí cantaremos llenos de emoción Firme como ayer Hoy ya somos tres Con nuestro amor Firme como ayer Hoy ya somos tres Con nuestro amor Con nuestro amor Con nuestro amor Lo sentimiento Mario Cuando cae allá por mar su mago acero Son lágrimas que en febrero derramamos ella y yo Esa nave que naufraga allá a lo lejos La pretórica de anhelos que labramos entre los dos Los delenes del destino son endebres Cuando el empeño es perenne, cuando se lucha con fe Si seguimos firmes como hasta el presente No quedará ningún frente que no logremos vencer Varias batallas Varias batallas hemos perdido pero no la guerra Sigamos firmes que algún día la dicha llega Cuando la yemos nos regresaremos por esos senderos que fueron dolor Para dejar los infaustos recuerdos Mostrar la felicidad que tendremos Ahí cantaremos llenos de emoción Firmes como ayer Hoy ya somos tres Con nuestro amor Firmes como ayer Hoy ya somos tres Con nuestro amor Y firmes como ayer Seguirán Ahorra a campo Y Edgar Rojas El poeta Y San Juan ¡Fuey hombre! ¡Fuey hombre! Música Música